Buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a este humilde canal, Malos Tratos Falsos TV, que como bien sabéis es vuestra casa, vuestro sitio de denuncias y donde podéis desahogaros. Tenéis libertad de expresión, podéis contar el sufrimiento que conlleva, tanto si eres víctima de maltrato, si eres víctima de que tu hijo sufre alienación parental, uy, palabra prohibida por Irene Montero, si sufres un abuso procesal o si sufres denuncias falsas, cualquier situación que puedas vivir en el entorno de tu familia, especialmente si eres hombre en este país o abuela paterna o la familia paterna en general, os veis privado de vuestros sobrinos, hijos, nietos, etc. Malos Tratos Falsos TV, como es el caso de nuestra invitada de hoy, da la oportunidad a que cualquier persona se acerque y cuente su historia, porque aquí siempre damos voz a quien los rebeldes medios se lo niegan, porque estos temas, como sabéis, son políticamente muy incorrectos. Hoy tenemos a una persona que, bueno, me escribió un correo y de verdad que pido disculpas públicamente a todos los que me escribís, porque Gemma ha sido, entre comillas, una pequeña víctima a veces del caos que se sufre cuando no eres asociación, cuando estás solo y cuando alguien te escribe y pues no le puedes atender como a lo mejor se merece, porque sois tantos y los que llegáis que a veces un malentendido puede hacer ver que no te importa un carajo lo que la gente te cuente, sin conocerte de nada, te abre su corazón, su alma y te cuenta su vida privada. Voy a presentaros a mi invitada de hoy que se llama Gemma Carpe Diem. Buenas tardes, Gemma. Hola, Jesús. Ante todo, gracias por darme la oportunidad. Estamos aquí hoy y es un placer porque de verdad que es una historia... Sé que siempre digo lo mismo, que menuda historia nos espera hoy, pero de verdad vais a alucinar con el perfil psicológico de la persona de la que vamos a hablar hoy. En primer lugar y como digo siempre, Gemma, ¿quién es Gemma Carpe Diem y por qué? Porque es una cosa que me intriga, ¿por qué? Mujeres, os acercáis a un canal como malos, datos, falsos, TV, que ya el propio nombre empujaría a decir uy, este tío es un poco más chidulo. ¿Por qué? ¿Quién eres y por qué decides hacer esto? Soy una persona normal y corriente, soy madre de dos hijas, no tengo hijo varón, pero desde que estoy con mi pareja he visto en mis propios ojos la injusticia de la no justicia que cae sobre los hombres. Entonces, pues nada, me gustaría que escucharais esta historia de voz propia mía que como mujer no entiende cómo puede ser que esté pasando esto, no solo a mi pareja, sino a tantísimos hombres que les están haciendo la vida imposible. O sea, es horrible. Soy una mujer normal y corriente como otra cualquiera que se ha dado cuenta de que estáis los hombres totalmente abandonados. ¿Por qué digo que Gemma, igual que su pareja, es víctima no indirecta, sino directa, porque está viviendo el drama que día a día asola a quien es su pareja? O sea, ¿cuánto tiempo lleváis viviendo este drama? Bueno, pues yo llevo, vamos a hacer, para siete años, pues siete años. Bueno, yo personalmente con él y él, pues todos los años atrás que estuvo con ella. O sea, me están diciendo que llevas como mujer. Y hoy en día la ley integral de violencia no está para protegeros. Me están diciendo que tú llevas siete años sufriendo a consecuencia de una ley que está para protegeros, porque está destrozando a una persona que tú quieres. Exacto. Sí, siete años. Yo te hago una pregunta irónica. ¿A ti te suena la frase, a las mujeres hay que creeros sí o sí? Bueno, sí, me suena, me suena, pero en fin, eso de las mujeres hay que creer sí o sí. Claro, te pregunto esto, te lo digo por qué. ¿Por qué? Porque hay que creer a la víctima, bueno, perdón, a la supuesta víctima que no lo es. Sí, entiendo por dónde vas, pero es que aquí ha habido algo, para mi punto de vista, es que existen las mujeres que de verdad son maltratadas, yo he tenido conocidas que sí, sí han sido maltratadas, y existen estos seres de luz que han utilizado esto para ellas mismas beneficiarse. Y entonces ahora siempre se crea la duda de ¿será verdad lo que cuenta esta mujer? Ese es el problema. Vale. Cuando accedí a la entrevista no solamente es porque Gemma me contara su historia, sino porque hay ciertas cosas que llegáis muchísimos y todas las historias son dramas. Pero a todas, por desgracia, no puedo llegar. Y hay que contar, aunque todas están cortadas por el mismo patrón y las víctimas sufren de la misma manera, hay ciertas anécdotas que me llaman la atención, una más que otras. No es que Gemma le haya hecho caso por ser mujer, sino que, hombre, primero, es mujer. Sufre por una ley que está para defenderla, pero es que además está destrozando la vida de los hijos de su pareja actual y sobre todo a quien quiere, como he dicho, que es su pareja. Pero me llama la atención, sobre todo, por encima de eso, es el perfil, vamos a decir, criminológico de la persona de la que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a entrar de lleno. Y, ostras, directamente, es cierto que el perfil de la ex de tu pareja actual es una mujer que constantemente busca parejas con las que tiene que tener hijos y que luego huye porque es víctima de maltrato. Sí, sí. Es una mujer cuyo perfil es buscar hombres con los que tener hijos y, bueno, huir, ella dice que huye, pero no, no es que huya. Esa es la historia que ella se inventa. Pero sí, su patrón es conseguir pareja, tener hijos, denuncia, conseguir pareja, tener hijos, denuncia y va por el tercero. Es decir, Gemma, me estás contando que es una mujer que constantemente busca una pareja con la que tiene uno, un hijo y que cuando X circunstancias surgen, que no es una situación de maltrato, automáticamente pone pies en polvorosa y huye a la siguiente pareja diciendo que la anterior le maltrata, a la que vuelve a conocer y le vuelve a poner en bandeja el tener. A ver, primero, que no puede ser madre, no puede tener hijos, pero automáticamente en menos de un mes o dos meses, como un conejillo, se queda embarazada. Exactamente. ¿Cómo descubres todo esto? Bueno, a ver, yo cuando conozco a mi pareja y me cuenta esa historia de que cuando la conoce viene huyendo de un posible maltratador y que no puede tener hijos, hasta ahí bien, que lo tiene, digamos, a pan y agua dos meses, porque él le decía, bueno, pues vamos a tener relaciones, pues lógicamente con preservativo, a cuidarnos, etcétera, etcétera. Y ella dijo, yo no puedo tener hijos, pero él aún así quería protegerse, hasta que consiguió que al final, oye, mira, porque el chico dijo, jolín, pues las hormonas mandan, pues venga, va, vamos, y se queda embarazada. A mí cuando me lo cuenta, lo primero que pensé fue, vamos a ver, vamos a ver, ¿tú no te das cuenta de que solamente estaba buscando quedarse embarazada? Dijo, a ver, en ese momento yo no pensé en la vida que esta persona, con los jóvenes que éramos, que quisiera quedarse embarazada. Es más, él le propuso abortar, puesto que eran muy jóvenes, dijo que no, que ya seguía para adelante y que él tendría que hacerse cargo. Lógicamente, pues hay que decir que él dio la oportunidad a la relación y, bueno, y siguieron adelante. Después tuvieron un segundo hijo, ya por decisión propia, y, bueno, ella después con el tiempo le pidió, pues que ya no querían tener más hijos, que ya estaba bien y, a ver, contado así, después de lo principal que me pareció un poco chocante, el no puedo tener hijos y, oye, ¿con qué facilidad acabas de tener hasta el segundo? Pues yo dije, uy, esto no cuadra, o sea, no cuadra. Entonces, esa es la historia base de cómo lo conoció a él y cómo lo engatizó con el no puedo tener hijos y a la primera de cambio, pim, pam, pum, ya estaba embarazada. Si tú ya tienes dificultades de quedarte embarazada, que me dices que al año se ha quedado embarazada, vale, pero a los dos meses de tenerlo a pan y agua, porque el chico, cada vez que iba a la farmacia por los preservativos, cuando volvía, ella ya no quería. Entonces, estamos hablando de unas hormonas de unas edades muy jóvenes en aquel entonces y entonces el chico dijo, mira, oye, pues si ella me dice que no puede tener hijos, yo tengo ganas y eso es normal. Y se lanzó, y se lanzó. ¿Que los hombres ponían métodos anticonceptivos y ella se negaba a tener relaciones sexuales? Sí, sí, claro, ella decía, mira, se me han quitado las ganas o me duele la cabeza, lo dejamos estar. Pues claro, a las primeras colaban. Y sin métodos anticonceptivos, sí le apetecía. Claro, entonces, claro, a ver, ahí juntamos el hambre con las ganas de comer, estamos hablando, creo que él tenía 24 años por entonces, pues hombre, las hormonas están disparadas, oye, pues yo por qué voy a desconfiar de una... O sea, me dice que no puede tener hijos. Además, si tú lo piensas bien, ¿quién quiere con él 24, ya creo que tenía 22, ¿quién quiere a esas edades ser madre? ¿Quieres disfrutar de la vida? Mira quién quería. Claro, claro, sí, 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 claro, claro, pero nadie se lo pensaba, o sea, eso nunca se lo planteó. Y cuando a mí me contó la historia también me resultó un poco inverosímil. Ha sido utilizado. Sí, entonces, me gustaría que me contaras cuando tu pareja te cuenta la historia, empieza a vivir un poco, y vives de primera mano, bueno, esto me suena en poca película, y empiezas a vivir el día a día de lo que te va contando, y me gustaría si me puedes escribir un poco la cara cuando tu pareja te cuenta de joder, Gemma, me dice que no puede tener hijos, y a los dos meses se queda embarazada. Claro, ¿cómo se lo toma él? Bueno, pues él cuando ella le dice que está embarazada, lógicamente él se enfada y se siente traicionado, porque él le dice que, oye, tú me dijiste que no podías, o sea, que de ninguna manera, y ella le dijo que es lo que ella pensaba, que no podía, que un médico, un ginecólogo en su día le dijo que no podía, y que, bueno, pero que ya está, y él le dijo que ya está, no, no entraba en sus planes, son muy jóvenes, en fin, no, apenas llevaban dos meses de conocerse, traer una vida al mundo es muy serio, y entonces él en un momento dado le dice de, aborta, aborta porque no, no, estamos preparados, apenas nos conocemos, y ella se negó, pero que estuvieron un par de semanas sin hablarse, y viendo que ella iba a seguir hacia adelante, pues él ya dijo, bueno, pues a lo hecho pecho, y tengo que ser responsable con lo que acabo de hacer, y esa responsabilidad fue la que hizo que él dijera, bueno, pues voy a darle una oportunidad, porque si empecé con ella, parece buena chica, en fin, bueno, pues voy a ser padre, pues qué culpa tiene esa criatura de esto, y así fue como, pues el chico incluso se sacó el carnet de conducir, que no lo tenía, empezó a mirar a una casa en conjunto, en fin, a dar una vida lo mejor posible para ese bebé que venía en camino, una estabilidad, y apechugar, lo que pasa que claro, el tiempo, el pasar de los años, él se dio cuenta de que no, que esta persona lo había utilizado, pero de todas, todas. Aparte de eso, ya vamos a meternos un poco en ironía o cosa, porque a mí estas cosas me gustan, y me recuerdan a mi situación, es una mujer a la que le gusta poco trabajar, a la que se hace poco cargo de los niños, y que además la limpieza en casa es algo que brillaba por su ausencia, ¿no? Sí, eso, eso me lo llegó a contar un familiar de ella, que no quiero dar muchos detalles, un familiar de ella directo, que vino un día de visita, y se encontró la casa que le dijo, mira, mejor me voy con mis hijos, porque esto es una posibilidad. Su propio familiar, ¿eh? Me lo contó. Y ella, pues en una discusión, entre ambos familiares, me dijo que ella no había nacido para ser sirvienta de nadie. Bueno, chica, sirvienta, sirvienta, no, pero tienes tus hijos, pues limpia tu casa, recoge tus cacharros, lo básico. ¿Qué pretendía? ¿Que el bebé se pusiese a coger la valleta y empieces a limpiar el suelo o algo? ¿O la fregona? No lo sé, pero este familiar me dijo que habían vasos acumulados, o sea, porquería de varios días acumulada. O sea, era, o sea, era un, dice, sentí tanto asco que yo no quería que me diera ni un vaso de agua. Entonces le dije, nos volvemos a ir a la ciudad de donde venimos, que no estaba justamente cerca. Dice, nos vamos. O sea, nos vamos a comer primero fuera a otro sitio, porque tenemos hambre. Y nos vamos, porque esto es una posibilidad. Cuando tu pareja se da cuenta del agujero negro en el que se ha metido, indudablemente, cuando conoces a una chica, y bueno, pues oye, a los dos meses de estar con ella, se queda embarazada. Y, joder, no sabes qué hacer. A mí este tipo de actuaciones son las que me demuestran cada día más, y lo digo con todo el cariño, Gemma, que los tíos somos cojonudos, porque lo normal es que hubieras, aquí te quedas, búscate la vida, y si quieres me pones una demanda de paternidad. Ostras, es que tu pareja se hace cargo de decir, joder, dos meses, venga, venga, tiro para adelante. Es decir, es un suicidio. Por mucho que lo queremos pintar, honestidad, honradez, vas a tener hijos con una persona que no conoces, Gemma. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tu pareja se da cuenta, a pesar del daño que puede hacer a sus hijos, decide por el bien de ellos separarse y pedir la custodia compartida. Exactamente, sí. ¿Qué pasa casualmente cuando decide pedir la custodia? Casualmente, Gemma, que es casualidad. Sí, cuando él decide pedirle la custodia compartida, es cuando de repente, sin venir a cuento, un día llaman a la puerta y es la policía y vienen a llevárselo arrestado. ¿Y arrestado por qué? Por malos tratos. No me lo puedo creer. No, me lo han contado también. A ver, yo al principio de conocer a mi pareja, lo típico que dices es, bueno, a ver, estás separado, ¿qué vas a decir si no? Pero con el tiempo, las amistades, pues, es muy difícil que todas, todas, todas coinciden en la misma historia. O sea, es muy difícil. Y gente conocida también. Entonces, dices, ah, pues sí, encaja, encaja. Y eso es lo que pasó. Es más, él llamó a un amigo porque estaba nervioso. O sea, oye, mira, me pasa esto, o sea, estaba totalmente desprotegido, no tenía ni abogado ni nada. Y lógicamente se lo llevaron y llamó al amigo para que avisaran el trabajo de él, que mira lo que me ha pasado, que, que, que me van a dejar encerrado el fin de semana. porque si es que encima fue en viernes por la tarde, ¿cómo no? Y entonces pasas todo el fin de semana. Y, y lógicamente se lo llevaron hasta que sale el lunes la vista rápida y ahí ella se, 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 se retracta. Bueno, se retracta. viene a decir que, que no sabía lo que había hecho porque, a ver, o sea, como que sí, como que no, como que, en fin. Y entonces por eso él realmente, actualmente, no hay ninguna condena de nada porque la propia jueza dijo, bueno, señor, usted nos ha hecho perder el tiempo, pero como es un ser de luz, pues tampoco le vamos a castigar. Y eso es lo que pasó. Realmente él, pero claro, una vez que a ti ya te ponen esa denuncia, ella consigue lo que era su objetivo. Es decir, cuando a ti te ponen una denuncia de falsos malos tratos, porque estos son falsos malos tratos, inmediatamente tú no puedes pedir la custodia compartida. Y la custodia pasa para ella. No será que tú eres muy machista, Gemma, porque lo que me cuentas es imposible, porque dice Irene Montero que eso es imposible, que las mujeres no denuncian en falso. ¿Cuál es el motivo que una mujer puede tener para denunciar falsamente? Mira, yo antes de conocer a este chico, yo soy una persona muy jovial, muy a hablar con la gente. Yo ya conocí un chico que me contó algo parecido de su expareja y lógicamente fue el primero que me dijo, esto funciona así. Tú pones una denuncia falsa, te van a creer, los hijos pasan para la madre y los padres pagamos la manutención. Yo dije, bueno, hombre, no sea para tanto. Quiero decir, a ver, habrá casos y casos, a ver, yo no creo que todas las mujeres. Bueno, pues fue conocer a mi pareja y se volvió a repetir la historia y entonces ahí ya dije, uy, pues esto parece que se lleva mucho, ¿no? O sea, quiero decir, te denuncio, ahí queda la duda, aunque tú realmente seas inocente, ahí quedas marcado y la custodia para la madre, por supuesto. Yo es que no me cabe en la cabeza, yo soy también separada y no, yo tengo custodia compartida y no, nunca me ha entrado en la cabeza decir, bueno, sí, quiero la custodia total para tener una manutención. entonces en mi cabeza no entra esa idea de hacer eso al padre de mis hijas. Porque una cosa es que tú tú te separas de esa persona, pero los hijos, exactamente. Tú concibes esa frase de nosotras parimos, nosotros decidimos y lo digo en el contexto de como yo soy la madre, yo sé que es lo mejor para mi hijo, es decir, su padre, yo me separo porque es X y mis hijos, por tanto, no tienen que tener... O sea, entiendo que eso para ti es una aberración. Es una aberración y para mí va en contra del propio hijo en sí porque, a ver, un hijo, ¿vale?, mientras sea menor, tiene que... A ver, los padres tenemos que protegerlo, los padres, padre y madre. Pero nunca debemos de negarle el derecho de ser unas personas únicas con sus derechos. Entonces, mis hijas, tienen unos derechos básicos que nada tienen que ver que yo me lleve mal con su padre. Entonces, yo no puedo quitarles ese derecho que de por sí ya tienen por ser personas únicas. O sea, eso de yo la he parido y yo decido, a ver, yo decidiré pues a qué colegio va a ir, mientras sea pequeñita qué ropa ponerse, en fin, ciertas cosas lógicas. Pero yo nunca puedo decidir que le voy a quitar a mi hija el derecho propio que tiene de tener relación con el padre y la familia paterna. Es que no me entra en la cabeza. Es que yo a eso lo defino con dos palabras. Una, se llama sentido común y dos, querer a tus hijas. Llega un momento en el que... Joder, es que llega a salir en los medios de comunicación. Ella, ¿no? Entiendo que llega a salir en una noticia porque es una madre que desaparece, desaparece dos o tres días y desaparece con los hijos y hay una noticia en el medio que dice algo así como que mujer desaparecida y todo el mundo se preocupa y la encuentran. Gemma, ¿cómo la encuentran? Bueno, vale. Ella desaparece o hace que desaparece y la encuentran pues en una zona de la población donde está residiendo o estaba residiendo, mejor dicho, y la encuentran en un estado de haber tomado demasiadas pastillas, ¿vale? Son pastillas para dormir, ¿vale? Entonces, ha tomado demasiadas y entonces está en un estado lamentable. Tanto es así que la tienen que... Está como desorientada, está desubicada. A ver, es lógico porque esas pastillas si te las tomas en cierta cantidad, pues sí, te hacen desorientarte, te hacen estar mal y si te pasas de dosis pues es posible que hasta ni lo cuentes. Lo que pasa es que sabía qué dosis exacta porque no es la primera vez que lo hacía. Pero sí es la primera vez que sale en una noticia en los medios de comunicación locales. Entonces, sí, es encontrada, es llevada al hospital de la zona, en fin, eso está ahí escrito, eso está todo ahí y así es como la encuentra. En ese entonces ya estaba con la segunda pareja, es decir, ya no estaba con mi pareja y estaba con el otro chico con el cual ya había tenido otro hijo y esto es... Va con la segunda pareja huyendo de tu pareja porque le maltrataba y vuelve a contar que no puede tener hijos y vuelve ya a tener un segundo hijo que es con el que tiene ya... Y vuelve a tener un segundo hijo porque en esta ocasión, vale, en esta ocasión no puedo decir no puedo tener hijos porque ya tienes dos pero según nos explicó este chico ya luego con la confianza que yo me quedé un poco... Pues nos contó que pues ella le dijo que sus reglas eran tan mínimas, tan mínimas que no, que ella no podía quedarse, o sea, ya eso... Que no, ya con la edad no. Edad fértil, vale, oiga, señores, toda mujer que tenga menstruación, aunque solo sea un día, es fértil, vale, ha notado eso, ahí lo dejo. Entonces, ella se quedó embarazada y nuevamente vuelve a huir del segundo puesto que no consigue lo que ella quería y todo esto que montó, todo este tinglado era para preparar su siguiente huida y era que estaba volviendo a sufrir malos tratos, falsos malos tratos de este segundo chico y que no sabía qué hacer con su vida y que por eso llegó a ese extremo. Pero todo fue un papelón, todo fue un papelón. Además, salió juicio, todo y tal y se desestimó porque, vamos, o sea, la jueza dijo, claramente le dijo, señora, usted lo que no quiere es trabajar. En este segundo caso, si no recuerdo mal, le denuncian, el chaval sale absuelto, pero consigue una pensión de alimentos de 600 euros. 600 euros, exacto, consigue una, porque lo mismo. Para mí es una profesional, hay que reconocer que es una profesional. Yo tengo que decir que si quisiera escribir ella un libro, yo lo compro. ¿Pero qué cree que puede contar? Porque, no, porque, a ver, hay que reconocerle que es buenísima en esto, es decir, en manipular y en conseguir, es buenísima, o sea, en buscar víctimas, conseguir el, el objetivo que busca hasta cierto punto, porque con este segundo chico sí que vio cosas que no cuadraban y ahí es donde duró tan poco, ¿vale? Porque date cuenta que durarían tres años si llega, o sea, no llegaron a más, es decir, el año entre que te estoy comiendo la cabeza, el tiempo de duración de embarazo, un poquito más, el niño apenas tendría un año cuando ella desaparece y a partir de ahí se separan, porque, claro, ella ya vende la historia de que nuevamente es una mujer supuestamente maltratada, me gusta decir supuestamente porque yo sé que no es maltratada. Este chico salió al juicio, fue espectacular, fueron tanta gente a defenderlo que el juicio era a las nueve y salieron a las dos, o sea, la jueza tuvo que mandarlos a todos fuera porque era impresionante y ella solo se llevó a una persona. Este hombre, cuando os ponéis en contacto con él, que luego me gustaría si se puede contar cómo le conocéis, este chico llega al juzgado e incluso exnovias suyas van a declarar a favor de él al juzgado diciendo que no se cree en nada porque han convivido con él, ¿no? Mira, se me ponen los pelos de punta. Sí, el chico, mira, el chico, pues, lógicamente ha tenido otras vidas atrás, otras exparejas, llegó a estar casado también y la propia exmujer fue a desmentir completamente. O sea, vamos a ver, o sea, si yo lo he conocido y es una bellísima persona, es un trozo de pan, es decir, vuelven a coincidir con mi pareja, son personas buenas, empáticas, que están ahí para ayudarte, en fin, que se solidarizan con tu pena y tu situación y entonces, claro, sí, fueron para allá a defenderlo todas las exnovias, incluida la exnovia, exmujer, porque él estuvo casado. Escucha, me llama la atención porque yo he tenido una situación en la que, bueno, pues, he tenido mucha ayuda, pero yo no he escuchado, por no decirte casi ningún caso, en el que no una ex, sino varias ex vayan a defenderte en un juego de violencia de género. Sí, 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 por eso te digo que fue espectacular, yo no estuve, sí que estuvo mi pareja, que también fue llamado a declarar y ahí fue donde la jueza vio que había un mismo modus operandi, es decir, que el hombre en el que estaba en el banquillo, por decirlo así, estaba viviendo lo mismo que el ex marido de este ser de luz y entonces la jueza dijo, uy, esto no cuadra. y bueno que también fuera una jueza porque eso también dice mucho. que a las mujeres de una manera caláis un poco más rápida a las mujeres y os sienta peor que se utilice esta forma de forma, esta historia de manera torticera. No sé si conoces un poco cómo terminó ese procedimiento, lo supongo que terminó con la libre absolución, pero... Sí, terminó con la libre absolución, sí, sí. Pero, dedujo testimonio, ¿esta señora fue imputada por denuncia falsa? No, esta señora es un ser de luz y lógicamente se le perdonó todo. Es decir, que el mensaje que entiendo que se está lanzando, Gemma, es que, te meto a ti porque eres mujer, es que todas las mujeres pueden hacer lo que les dé la gana con la ley, denunciar, joder la vida a gente como tu pareja, a las exparejas que ha tenido esta tía, puede hacer lo que le dé la gana que son impunes. Sí, como mucho como mucho pagaría las costas, tú sabes que en un juicio cuando tú pierdes pues tú pagas las costas del juicio y ya está. En penal no, se declaran de oficio. Ah, bueno. En penal no se declaran de oficio. Vale, pues entonces ya está. Ella, pues la violencia de género tiene justicia gratuita, tu pareja se tiene que pagar. Ya está. O sea, que ahí se puede. Pues sí, eso es lo que pasa, es lo que pasa, sí pueden hacerlo, pero exactamente no pasa nada. De alguna manera creo que se está creciendo una especie de ejército de Juana Rivas, es decir, hago lo que me da la gana, pongo denuncias falsas, secuestro a mis hijos y no entro en prisión. La verdad es que es una forma de ganar el voto inteligente. Sí, justamente después de este juicio él tuvo que esperar un año hasta que al final se declarara legalmente que él no era ningún maltratador y tramitó para pedir en principio la custodia compartida de ese menor y bueno, al final volvió a salir a ese juicio y al final un perito psicosocial ha dicho que esta mujer está totalmente incapacitada para hacerse cargo del menor y que corre el riesgo de una alineación que ya lo está haciendo con los hijos de mi actual pareja así que salió favorable que la custodia es para el padre, el segundo padre. Ella se negó a entregar al menor por lo tanto pues eso incurre en un delito de secuestro. Ella vuelve a salir en los medios de comunicación haciéndose la víctima, haciéndose como que la está maltratando, como que no puede más que ya lo vivió con su ex marido actual pareja que la pegaba día sí día también o sea barbaridades o sea barbaridades yo intenté ponerme en contacto con dicho periódico local y bueno en fin me encontré con una feminazi no me gusta utilizar estas palabras lo siento de verdad pero eso es lo que era eso es lo que era realmente y lógicamente da más morbo esa noticia que decir la verdad en ese sentido da más morbo decir que esta señora mira que mal lo estaba pasando y nada que ver el que lo estaba pasando mal era el padre que le dan la custodia total pero ella no le entrega al niño bueno actualmente al final él hizo uso de esa sentencia en firme no sé lo que le costaría volver a tocar a la puerta es una cosa costosa esta pareja esta última con la que tiene el juicio es que no sé si ha habido una tercera y no sé si lo entendí yo mal llega a conocer una pareja que no sé si es la siguiente con la que tiene un chalé adosado o algo así bueno exactamente ella vuelve a huir de este segundo chico o sea que hay un tercero hay un tercero exactamente con posición económica acomodada la verdad es que sí esta vez sí y nada en fin ella tiene que dejar pasar un tiempo porque servicios sociales de repente se vuelca a ver qué pasa por aquí pero bueno sí hace poquito ha sido mami otra vez y nada y está disfrutando de su nueva maternidad en un chaletazo que está pagado totalmente por él porque ella lógicamente no puede trabajar y pues nada esto es lo que esta es la nueva historia y bueno veremos a ver cómo se resuelve de momento se ha resuelto en que hemos ganado la apuesta hicimos una apuesta los amigos y tal que conseguía antes casarse o tener un hijo y lógicamente pues tener un hijo al ganar la apuesta bueno a ver mis amigos o sea los amistades yo pensaba que sería casarse no pensaba que fuera otra vez tal pero bueno también existe como tú bien has dicho el ay no me ha fallado la pastilla anticonceptiva porque en fin a ver yo quiero apostar si tus amigos me ven que espero que vean este yo apuesto yo me voy a adelantar a Gema Gema y yo apostamos contra todos vosotros corderos contra pajaritos es decir yo apuesto que en menos de estamos 20 de mayo eh antes de navidades le denuncia por violencia de género o no a ver teniendo en cuenta que esta persona tiene un nivel económico cash y está muy bien si no es que él lo quiera o sea haga si diga esto no cuadra ella volverá a tener un segundo hijo con él fíjate lo que digo volverá a tener un segundo hijo con él si no es que él diga esto no no cabe si él sí que reacciona por supuesto que a este chico lo veremos lo veremos también tres hijos de tres padres diferentes o sea tiene dos con mi pareja uno con el segundo y otro con el tercero cuatro hijos de tres padres diferentes sí 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 pero con la intencionalidad de ya sabemos que porque con ninguna pareja ha trabajado y lo poquito que ha trabajado no pero me llama la atención entonces el chalé que ha montado una guardería cuatro hijos allí metidos no no solo son cuatro esta nueva persona o sea esta nueva pareja pues como es lógico también separado aporta dos o sea que son pues no se necesitan un minibus pues caballeros yo le he deseado la mayor de las suertes no sé si algún día por desgracia va a ver esta entrevista pero yo viendo la carretera me pondría el cinturón que vienen curvas ahí lo dejo sí 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 que vienen y que conste que conste que tanto mi pareja como el otro chico intentaron hablar con él y decirle cuidado nosotros no queremos meternos en tu relación pero cuidado que mira lo que está pasando pero el chico pues lógicamente yo pienso que se puso a la defensiva y dijo que él iba a defender a su pareja que vosotros sois los maltratadores que ella simplemente ha tenido una mala vida y bueno pues chico ya lo tienes acabas de ganarte bueno ella acaba de ganarse el pase de oro 18 años de manutención eso fijo que a todo esto durante esto de las denuncias que conocéis lo siguiente al siguiente caso otro hijo la noticia de que esta mujer se la encuentran en Pastilla huyendo de los maltratadores de sus exparejas tu pareja vive el drama de que está siendo privado de sus hijos y eso es lo que empieza a martirizarle ¿cómo vivís el día a día cada vez que bueno pues como nos has contado los hijos de tu pareja están siendo alienados o se ve impedido para tener una relación normal como padre ¿cómo está afectando esto el día a día de tu pareja? yo voy si no te importa voy a mover un momento la cámara y te voy a enseñar lo que hace dos años perdonadme por por cómo tengo un poquito la casa mira ¿veis el árbol de Navidad? lleva dos años montado ostras uff me voy hasta a emocionar porque nosotros llevamos dos años esperando a que el peque recoja su regalo y se ha quedado ahí parado se ha quedado parado es decir nosotros llevamos dos años en las navidades estancadas perdonadme el 2019 20 21 2019 y ahí se quedó se quedó montado y llevamos ese tiempo es decir nuestra vida se ha quedado así para a la espera de que venga y abra su regalo el árbol está montado así desde hace dos años mira que suelo tener recursos pero me acabas de romper la entrevista porque no sé qué decirte Gemma o sea de verdad me dan ganas de llorar me dan ganas de darte un abrazo pero estás a muchos kilómetros te doy un abrazo emocional desde la distancia porque joder no sé qué decirte es que es que se pasa muy mal y él y él al final los amigos esas primeras navidades no hubo navidades y los meses siguientes los amigos tuvieron que volcarse y decirle tienes que salir para adelante porque tienes que salir para adelante o sea no te puedes morir de pena tienes que luchar tienes que salir para adelante y y a por todas y lo está intentando pero pero no solamente se queda ahí sino que hay una cosa que que entiendo el dolor que puede sufrir este hombre porque llega a ser convencido Gemma de que se haga la vasectomía porque tu pareja quería ser padre por encima de todo sí a ver el tema es que él un chico joven sano y bueno y ella al final le convence de que ya han tenido dos a que van a tener más que eso es lo que yo le dije a él digo bueno a mí mi pareja me dice eso digo perfecto pues operate tú o sea quiero decir tomando métodos anticonceptivos tanto por una parte como por otra no tiene por qué haber ningún peligro de quedarse nuevamente embarazado pero al final lo convence vuelvo a decir que es una persona bastante manipuladora porque para convencer a una persona de operarse pues imagínate tú pero cuál fue la grandísima la grandísima tristeza de él y cuando al final se separa bueno porque él será ya no quiere más nada con ella y tal y cual él lo que me contaba era que yo cuando ya estuve preparado para conocer a alguien lo primero que me venía a la mente es ¿y si me enamoro de esa persona y esa mujer quiere tener hijos? yo no puedo darle hijos porque me he operado y eso le creaba mucha ansiedad en el sentido de decir a ver yo quiero rehacer mi vida pero qué pasa si conozco una chica que no tiene hijos y la verdad es que lo pasó mal por suerte me conoció a mí que yo ya tenía mis hijas y yo pues la verdad es que me siento plena y no pero fue muy duro y luego cuál fue su grandísimo chasco cuando a ella la vio embarazada del segundo hombre claro y él dijo madre mía si es que me ha utilizado desde el momento cero hasta el último momento es decir vale no quiero tener más hijos contigo porque tu patrimonio quiero que sea totalmente de mis hijos y mío ¿entienden? es la gran diferencia si él hubiera tenido hijos con otra mujer la manutención ya se recorta efectivamente muy bueno eso sí señora premio voy a detallarte otra cosa yo nunca a ver cuando digo me separé es porque yo llevaba muchos años con mi perra pero nunca nunca me he casado entonces no entiendo mucho cómo funciona esto pero sí me han explicado que para conseguir fecha de convite y fecha de iglesia es un poco difícil y te suelen dar para dos años o sea esto es largo según me han dicho no lo sé si me equivoco es lo que me han dicho vale pues ella lo estaba convenciendo de casarse y tal él no quería y todo esto y bueno al final lo convenció a través de pues mucho machaque 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 en fin sorprendentemente ya lo tenía todo o sea what perdón ¿cómo? o sea sí 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 ya para para dentro de dos meses ya podemos casarnos ¿cómo lo ha hecho? no amigo mío ya lo tenía hecho ya lo tenía concretado todo es sorprendente yo ya te digo que si no es porque lo estoy viviendo en primera persona yo te llegas a presentar tú delante de ella para decir oye que soy la pareja de tu ex pareja que sepas que cuando están tus hijos conmigo soy yo la persona exactamente y qué sucede me río porque creo que es surrealista mira yo al igual que mi ex pareja rehizo su vida yo pues mi preocupación como madre es con quién está en aquel entonces mi hija era más pequeña o sea la pequeña era más pequeña con quién se queda entonces yo pensé digo bueno pues me voy a presentar en un día que fuimos a la recogida del menor porque ya por entonces a la mayor no la dejaba recoger y yo le dije digo mira yo me quiero presentar con la intención de decir quédate tranquila porque tu hijo va a estar bien conmigo lo voy a tratar como si fuera mi hijo o sea para que se quede como madre tranquila le iba a dar mi teléfono si necesitas algo cuando tu ex marido esté trabajando y yo me quede con tu hijo este es mi teléfono si necesitas algo hablar con el pequeño en fin lo típico de una madre que quiere quedarse tranquila me giro la cara o sea ¿ibas a sustituirla a ella como madre? ¿quizá? es que no lo sé parece ser que no no le gustó para nada es más con el tiempo lógicamente el pequeño pues creó un vínculo muy bonito conmigo y eso no le gustaba tanto es así que a mí el pequeño me contaba que pues pues que cuando había que llevarlo otra vez que él no me iba a dar dos besos porque la mamá se enfadaba entonces yo le dije no pasa nada no pasa nada tú te vas con mamá y ya está yo no me voy a enfadar por eso ¿cómo me voy a enfadar con el pequeño? si vivía una situación de decir si yo te demuestro el cariño que yo siento luego yo me quedo en mi casa tantos días con una persona que vale sí será mi madre pero me va a hacer la vida imposible entonces lo que hacíamos es eso cuando se entregaba al menor yo incluso me quedaba en el coche entonces es que ni ni un abrazo ni nada no podía darme ninguna demostración de cariño qué duro tiene que ser eso no solamente para ti pero tú ya eres una mujer adulta que ya bueno pues de alguna manera ya viene de muchas cosas pero joder qué duro tiene que ser para un niño no poder demostrar cariño un abrazo un beso a alguien a quien quieres que eres tú qué duro tiene que ser qué años tenía ese crío en ese momento en ese momento tenías siete añitos fíjate fíjate lo contento que sí yo lo conocí con cinco lo conocí con cinco que estaba yo dejé que poquito a poquito fuera conociéndome nunca me interpuse o sea el tiempo que él estaba y digo él porque a la mayor no se la dejaba ver vale empezó a dejarla ver cuando apareció el segundo chico en acción que estamos muy agradecidos por eso pero en aquel entonces la mayor no aparecía en escena y el nene yo siempre era de las que decía bueno pues este es el fin de semana del papá y tuyo es decir yo incluso pasaba a un tercer plano para que el niño no viera que yo no he llegado para quitarle a su padre y el niño al final pues conmigo creó un vínculo tanto fue así que más de una vez me decía no 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 ven tú a dormir conmigo o sea ese fue el vínculo yo nunca nunca fui una amenaza para el niño yo no iba a quitarle su padre o sea ese fin de semana era de ellos dos que yo me acoplaba a ver la película con ellos sí o que yo me acoplaba a ir a tomar algo con ellos sí pero siempre ellos eran lo lo primordial vale esa conexión de padre hijo que lógicamente era más que necesario llegas a no sé si esto fue antes o después pero entiendo que en ese impas llegas a ser tan mala y digo mala entre comillas y a portarte tan mal con su hijo pequeño que te adora y el que no se puede perder de ti que llega un momento que me cuentas que llega a intentar agredirte sí exactamente esto ocurrió pues pues nada sabéis todos los papás que cuando llegan las vacaciones de verano pues hay que hacer reparto y lógicamente como el verano anterior habíamos tenido la grandísima suerte de que este otro chico interfiriera y fue genial o sea mi pareja disfrutó de muchos más días de los que le tocaba y lógicamente queríamos ese verano volver a repetir aunque ese verano ya no estaba este chico en escena ya la cosa se ve que no iba muy bien bueno el caso es que ella pidió hablar a solas con mi pareja mi pareja por recomendación de abogados no puede estar nunca solas con ella o sea búscate la vida pero siempre ten a alguien nunca solas yo pensando pensando que digo uy digo le va a ofrecer a lo mejor más tiempo para estar con los niños no sé por qué lo pensé digo bueno pues oye me aparto un poquito si tanto le molesta a mi persona me voy un poquito más para allá y a lo cual mi pareja dijo no ella tiene que estar conmigo entonces eso ella le sentó muy mal y dijo mira por culpa de esta eso ya lo dice vas a sufrir mucho y no vas a ver a tus hijos entonces yo ahí sí que es verdad que ya me enfadé porque o sea no perdona a mí no me cargues tu maldad o sea no voy a ser yo la culpable de que no vaya a ver a sus hijos o sea no los verá porque tú eres mala y entonces pues sí le dije pues que era una vividora de hombres que era mala persona que no era buena madre en fin en un ataque de nervios que le dio pues dijo que estaba ya harta de esta situación que estaba harta de mí que estaba harta de mi persona y que tenía ganas de matarme y entonces vino hacia mí y entonces en aquel entonces yo creo que pesaba 12 kilos más que ahora entonces yo simplemente tuve que frenarla no hacía falta mucho más tampoco la frené porque lógicamente ni quería que ella me pegara ni yo tampoco la iba a pegar puesto que justamente los hijos estaban a unos cuantos metros en la casa de mis suegros por lo tanto no era una escena como para llegar a eso yo en ese momento he decidido que sea mi suegro quien la calme yo digo guau ahí te la dejo y la calmaron se llevó a los niños y en principio yo dije va lo vamos a dejar pasar y nada ese verano sí le fastidió mucho a mi pareja le puso impedimentos de todo tipo bueno en julio realmente empezó a amargar le dije bueno pues como veo que ella no quiere ponerle su parte pues como estoy en todo mi derecho de poner la denuncia puesto que ha venido a por mí digo pues voy a denunciarla no la iba a denunciar pensando que digo bueno a ver si conseguimos que esto se calme un poco y deja a mi pareja disfrutar de los hijos pero como vi que seguía y seguía iba a seguir con su maldad digo pues mira yo te voy a denunciar porque realmente pues sinceramente estoy de ti hasta la colonia y salió el juicio y salió a mi favor lógicamente claro hombre porque habían testigos es que había un testigo que yo no sabía ni que estaba pero había un testigo una de sus parejas intenta mediar con con el padre del menor que es la actual pareja de Gema intenta mediar para que la niña mayor sí intente ver a su padre y su padre vea esta hija este hombre que es la actual pareja de este ser de luz ahora ya no está con él con ella intenta sí sí en la pareja una de las parejas engañadas del maltrato el segundo bueno pues llega llega a intentar mediar porque oye este hombre yo no sé lo que será o lo que dejará de ser tendrá que derimirlo en los tribunales pero este hombre es padre de tu hija intenta mediar ¿qué sucede? sí no a ver fue genial porque eso fue en Pascuas y al final conseguimos que la niña viniera y fue maravilloso en fin el padre pues lógicamente pues feliz que te voy a contar porque ya tenía los dos a la hija y al hijo y luego ese verano fue espectacular la niña conmigo congenió muy bien a mí me dedicó palabras muy bonitas en una story del Instagram y eso fue lo peor que pudo hacer porque bueno esta señora le sentó muy mal enseguida llamaron las familiares de la parte que apoyan a este ser de luz a decirle a la niña que quitara eso que cómo se le ocurría bueno en fin y bueno pues el castigo que obtuvo la niña por haber hecho ese gesto tan bonito hacia mi persona donde le decía simplemente al padre que se alegraba de haber encontrado una mujer como yo fue que cuando vino este ser de luz con el segundo chico la segunda víctima a pasar unas mini vacaciones en esta zona en un hotel de cuatro o cinco estrellas pues el castigo para ella es que se llevaron al pequeño a pasar unos días ¿vale? y ella se quedaba castigada con nosotros vamos muy heavy yo me sentí muy mal y la verdad es que me parece muy cruel hacerle eso Gemma hay una parte de la historia que me interesa porque como bien sabes los seres de luz las mujeres no maltratan ni odian ni tienen ira ni tienen celos ni asesinan pero casualmente nos encontramos con una historia muy parecida a la mía en la que me llegas a contar que vamos a decir o lo digo yo ¿vale? yo puedo considerar que tu pareja ha sido ahora no probablemente porque está contigo ha sido un hombre maltratado en manos de este ser de luz me llegas a contar que le dejaba encerrado en no sé si en casa o en un cuarto sí te explico en el proceso en el que él ya no quería tener trato con ella o sea que se estaban separando ella le dijo de que quería hablar con él en una de esas que él iba a ir a ver a los niños pues nada están en la parte de arriba y tal hablando y en fin ella vuelve conmigo vuelve conmigo él no quiere porque ahí es cuando ella ya le había denunciado falsamente y él dijo que de eso nada bueno en fin y en esos momentos pues claro ella cierra la puerta de arriba y ella se pone como escudo entonces claro él de repente pues claro ni se atreve a tocarla después de lo que había vivido dice como para ahora tocarla y apartarla para poder salir déjame salir ella había cerrado de tal forma y se había guardado la llave entonces no le quedo de otra que llamar él a un colega y le dijo mira vente por favor para acá mira lo que me pasa al ser de luz se la escuchaba chillar dice pero por favor ven yo no la estoy tocando no estoy aquí no me deja salir no me deja salir por suerte este amigo vive cerca vive cerca de esta zona y nada se presentó y como abrió la puerta de abajo supongo que sería que los niños la abrirían pero la de arriba sí que la tumbó la de arriba él sí que pegó un puñetazo así a la puerta y la tumbó textualmente es lo que me dijo el chico aparta loca dice vamos vámonos y saco a mi actual pareja pues ya fue valiente no 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 fijaros hasta qué punto es maquiavélica y malvada que llega a comentar a tu pareja en un momento dado no sé si por la quiebra de la pareja o por una situación para dar pena le llega a decir para convencerle de que no la abandone no lo entiendo es que llega a tener una especie como tiene un tumor en uno de los ovarios o algo así sí vale el caso es que a mí mi pareja me cuenta que hubo una situación en la que porque bueno hubo un tiempo en el que empezaron a llevarse políticamente bien y pues nada ella le cuenta que está encontrándose más si se puede quedar más tiempo con los niños que se los llevara a casa de o sea que él se los llevara a la casa de mi actual suegra porque él ya no estaba viviendo en la casa entonces él empezó a preocuparse y decir uy qué le pasará y ella pues no lo sé espero que no sea ningún cáncer bueno en fin claro ya como siempre tal y él se preocupó mucho se preocupó mucho y con el tiempo se enteró por la vecina él dice pero qué cáncer ni qué cáncer si la estoy llevando a donar óvulos en el proceso en que a ti te hacen para ser donante de óvulos el procedimiento es que de repente pues ahí te inyectan ahí unas hormonas a lo bestia que tú ovulas pero a saco entonces sí te puedes estar en uno de los síntomas es que te puedes estar encontrando mal darse cuenta de que estás ovulando en exceso claro tienen que sacarte óvulos y claro pues se sintió pues con el cartel de tonto detrás madre mía pues para ir terminando Gemma que me encantaría hablar contigo pero ya me parece una historia apasionante es que esto da para un libro muy gordo pero te voy a pedir si no te importa que siempre si te apetece que lances dos mensajes para esos hijos que no son los tuyos son los de tu pareja quizá para la mayor que bueno que ya tiene su vida hecha y que puedo tener un pensamiento mejor o peor de vosotros pero si para ese niño que para mí sufre el maltrato emocional de no poderse despedir de una persona que quiere que es Gemma la pareja o amiga o novia de su papá y que si algún día ve esto puedas saber una parte de la historia seguramente o la cara ve como se suele decir la cara ve del vinilo que nunca le han contado y quizá que estas cosas no se hablen nunca en público ni se le cuenten porque es muy pequeño pero que que le digas como te llames furanito un mensaje para él y que luego que quizá la parte más difícil es y el motivo de esta entrevista es pues el calvario que lleva viviendo Gemma con su pareja y que normalmente pues afecta a todo y que le mandases un mensaje como si fueseis los amigos tú especialmente más que eres su mujer y eres su pareja que le mandases desde aquí un mensaje que te olvides de que estoy yo que le mandes un mensaje a tu pareja y que le digas lo que te salga del corazón vale ok bueno pues peque para el pequeñín porque sabéis que eres el pequeñín o sea estamos luchando por ti muchísimo llevamos dos años luchando por ti estoy mirando el árbol de navidad y no hemos dejado ningún momento de luchar por ti tu padre te quiere con locura pero con locura yo sé que que al final nos reuniremos todos yo sé que al final podrás juntarte con papá y espero que que veas todo lo que hemos movido tanto tu padre tus abuelos tus tíos tu prima que ha sido mamá y no has podido disfrutar de ese pequeñín todos los amigos todo Peque te echamos muchísimo de menos de verdad no hemos dejado de pensar en ti seguimos luchando y seguiremos luchando hasta que al final podamos tener tremendo yo no voy a añadir nada más no creo que se pueda añadir nada más que este peque un día sepa la historia de su padre y de la pareja de su padre que han dejado la vida en intentar que ese hijo sea feliz solamente se puede decir eso te queda lo más fácil o lo más duro que estas palabras las oiga y le llena el corazón pues amor tú sabes que llevo siete años contigo llevo siete años luchando codo con codo siempre te he dicho que somos un equipo y que soy hueso de lo de roer voy a estar contigo voy a luchar voy a ayudarte tus amigos están ahí ya lo viste el otro día vinieron corriendo en cero coma los llamé y estaban aquí todos te apoyamos todos te queremos eres un buen hombre y esto lo hago por ti te quiero mucho y me parece súper injusto lo que esta mujer te está haciendo me he ido haciendo dura con el tiempo pero no porque te quiera menos sino porque al final los palos te van haciendo te van haciendo una coraza pero te quiero muchísimo y vamos a ir a por todas a por todas me está costando mantener las lágrimas a rajatabla Gema me lo estás poniendo difícil Dios muchas gracias dímelo a mí sé que sé que es duro pero pero creo que era necesario lo que pretendo con estas entrevistas Gema y lo digo públicamente porque se lo dije a ella es el hecho no sé si lo conseguiré ¿vale? es el hecho de de que Gema se quite esa losa que no es de 5 o 6 kilos Gema tiene una losa encima de 5 toneladas y sé de lo que estoy hablando ¿vale? porque porque es jodidamente duro que una mujer que es ajena a toda esta historia que eres tú te estés comiendo esta mierda sin comerlo ni beberlo y lo haces porque quieres porque es una decisión tuya propia ayudando a los niños que no son tuyos pero son de tu pareja como si fueran tuyos ayudando a un hombre que injustamente está siendo tratado como un judío en una España democrática de derecho y de igualdad y que una mujer separada con custodia compartida que pretende solamente ayudar que hemos visto la honestidad la honradez a la que joder de presentarse y mira que sepas que soy la pareja de tu pareja actual que me conozcas que cuando esté tu hijo esté conmigo nos ha contado lo que lleva viviendo junto a su actual pareja desde hace 7 años de lo que le está haciendo la ley integral de violencia de género de lo que le está haciendo una mujer con todo este feminismo de seres de luz es que como yo he vivido mis carnes como se destrozan los hijos o sea como he vivido mis carnes como se destrozan esos hijos yo no sé no te puedo decir nada más que es que es horrible porque te voy a decir una cosa yo que tengo la gran suerte de disfrutar de bueno mi pequeña pequeña ya tiene 16 pero muchas veces me siento mal me siento mal de disfrutar de ella porque mi pareja no puede disfrutar del suyo ¿entendéis? o sea es una sensación de vamos a hacer planes yo me llevo a mi hija él no es persona él se queda en casa él no no lo comparte porque le falta esa personita entonces yo tengo una felicidad muy grande que yo tengo a la mía pero él no tiene al suyo y eso es muy doloroso de gestionar mira te voy a contar un pequeño caso para que veáis para que veáis estaba yo jugando con estábamos en un de esto de comida rápida y estaba el pequeño enfrente de nosotras mi pareja se fue fuera a fumar y mi hija y yo pues estábamos en la aplicación de Instagram pues tiene para hacer carasas y tal y estábamos haciendo el tonto porque yo soy muy muy de hacer el tonto y estábamos ahí jajajaja que en fin eso la gente miraba y decía bueno ahí quien es la adulta y quien es el pequeño quien sí sí porque yo me suelto y me suelto y de repente el pequeño lo veo serio y digo ¿qué te pasa cariño? y dice ojalá mi mami fuera como tú joder y nos rompió nos rompió por completo nos rompió por completo porque es que ese niño ese niño necesita amor ese niño nosotros nos hemos enterado de que pasa absolutamente pasa absolutamente entonces cuando él venía y me abrazaba es porque necesitaba amor maternal y yo lo abrazaba ¿entienden? porque yo sabía que ese niño lo necesitaba y ahí fue cuando mi hija le dijo una cosa dice tú sabes que cuando tengas 12 años tú puedes hablar con el juez o cuando tengas 14 pues tú habla pero lo que no pensábamos es que con el tiempo llegó esta persona a manipularlo tanto que cuando tú lo veías él solo hacía así y agachaba la cabeza y no pueden defenderse los niños no pueden defenderse porque no hay leyes que los defiendan a ellos que son los verdaderos los verdaderos los que están sufriendo ellas son las víctimas los niños son las víctimas no estas mujeres de luz de nada los niños eso es lo que deberían de ver los niños perdón es que no 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 si en algo puedo ayudaros personalmente solamente te digo que cuentes conmigo Gemma para lo que necesitéis lo que esté en mi humilde situación desde la página web de verdad me gustaría poder hablar con tu pareja darle un par de collejas y que espabile porque me gustaría me gustaría pero es lo que te digo yo por ejemplo me he hecho una coraza me está me está costando me aguanto no sé no sé por qué debería soltarme más pero me aguanto mucho pero él tiene una coraza ahora mismo tan grande tan grande que es decirle el tema ese y se es su forma de salvarse porque a poco que le intenta sacar un poco es que se hunde se hunde pues yo desde mi humilde experiencia te digo que guardar eso es muy muy mucho disfruta de tu vida que te la mereces que tienes una pedazo de mujer que está ahí hace 7 años contigo y eso solamente dice una cosa tío que tienes que ser muy grande para que esta mujer te quiera esté haciendo esto contando tu historia que tus hijos la van a saber y que te mereces ser feliz junto a esta mujer tío disfruta de tu vida tío de verdad te lo digo de corazón he entrevistado muchos padres he vivido con muchas familias alguna cosa que quieras añadir Gemma nada que muchísimas gracias por esta oportunidad y que ojalá el día de mañana que no sea tan tan tarde por lo menos el pequeño pueda reunirse con su padre y cerrar este capítulo ya que es demasiado doloroso duele mucho duele mucho chicos esto es Manos Tratos Falsos TV ya lo habéis visto emociones dolor sufrimiento ira rabia lágrimas pero sobre todo una historia una historia que está detrás de un expediente judicial detrás de una vida detrás de una persona anónima como era Gemma Gemma Carpe Diem joder me ha dejado de lado madre de dios el potencial de esta mujer lo que lleva sufriendo y vuelvo a decir pareja de Gemma Carpe Diem tienes una suerte tremenda macho primero porque sigues vivo segundo puedes decir una mujer que te adora que te adora no formas parte de esos padres que se han quitado la vida que no están con nosotros tienes una mujer que está 24 horas al día pendiente de ti tienes un entorno social de amigos macho que son de esos que haces así dad la vuelta y siguen pegados me gustaría conocerte un día personalmente y darte un abrazo y decirle y decirte los huevos que tienes por haber aguantado hasta aquí y si has aguantado hasta aquí sigue con Gemma porque merece la pena tío no digo más amigos mil veces gracias mil veces hasta la próxima malos datos falsos TV levántate y una otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones fuerza y honor hasta la próxima amigos adiós gracias